Hola a todos, ¿cómo les va? Para este viernes despedimos la semana, ¿saben cómo? Con frío, claro que sí, porque el invierno dice presente más que nunca, pero la buena noticia para aquellos que no les gusta tanto las bajas temperaturas, les cuento que se espera viento norte para el centro y gran parte del norte argentino, en donde tendremos también cielo despejado, buena amplitud térmica y máximas que van a ir aumentando. Para la Patagonia en cambio será la excepción con nevadas y ambiente frío durante todo el día, pero para el área central de nuestro país, para la provincia de Córdoba, cielo despejado, cero nubosidad, un viernes brillante y además también con temperaturas bajas, pero no tanto como los días anteriores, ya no más bajo cero, por lo menos para lo que es tras la sierra mínima de cero grado, para el sur, centro y este irá desde 1, 2 y hasta 3 grados de mínima. Por la tarde las máximas llegarán desde los 16 hasta los 19 grados, también Córdoba capital y alrededores, viento norte de regular fuerte intensidad, agradable durante la tarde y además también se viene un fin de semana con muy buen tiempo. Pero para más información los invito a que nos visiten en infoclima.com. Gracias, hasta la próxima.